¿Harías cualquier cosa para ser uno de nosotros? Ahora puedes conseguirlo gracias a Operación Toon Stars. Hazte con el póster y el pasaporte que encontrarás en la revista Cartoon Network Magazine. Regístrate en nuestra página web y permanece muy atento a partir del 4 de noviembre a Dexter Presenta. ¡Prepárate! Porque vamos a transformarte en el nuevo Toon de Cartoon Network.